Ponemos el dedo sobre la llaga, el doctor Luis Diestrella está a nosotros, el Anthony Ríos, de la Comunicación Bocana. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, contento y la pasamos tranquilo la semana pasada. Lamentando, recibiendo menos de 500 llamadas de personas que, ¿por qué no estaba vendiendo el programa? Dije, véanos muchachos, mientras tanto. Bueno, miren. Se está anunciando algo muy, que nos debe llamar mucho la atención. Y eso, llega el verano, ya estamos en verano. No, no estamos en verano, el verano comienza el 21 de junio. Sí, con la llegada del verano, que comienza en junio, estamos en... Se anuncia, las autoridades norteamericanas han anunciado que están esperando un nuevo brote de COVID que pudiera infectar a unas 100 millones de personas. Cuando los gringos dicen esto, se supone que no lo dice, verá, alguien que no tiene conocimiento de causa. De ser esto así, de ser esto así, con el gran flujo que hay, tanto de turistas como de dominicanos que vienen y van a Estados Unidos, las autoridades desde ya deben comenzar a tomar las medidas de lugar. Porque aunque el virus no ha mutado, el gran nivel de contagio, la posibilidad, la facilidad con que este virus en esta última nueva mutación ha evidenciado es altísima. Por lo tanto, las medidas, hay que tener que seguir teniendo las medidas para evitar la propagación del virus del COVID-19. Que ya el asunto se ha relajado, ya la gente no se está vacunando, se están botando las vacunas, porque no hubo la planificación necesaria, hubo negocio tanto con las vacunas como con la compra de jeringas. El país va a perder millones de pesos. Es bueno que se haya comprado la vacuna, pero había que hacerlo con planificación porque no somos, y aún siendo un país rico, la idea no es gastar el dinero por gastarlo. Y si se habían comprado ya y viendo la evidencia que había que la gente no se estaba vacunando, o lográndose una cantidad de personas vacunadas, debieron esta vacuna ponerse a disposición con tiempo suficiente a otras naciones que todavía tienen un nivel muy bajo de vacunación en su población. Hay que seguir tomando las medidas, hay que seguir usando la mascarilla. Aproveche ya y use por siempre la mascarilla, señores. La mascarilla nos protege no solamente del COVID, nos protege de estas gripes que vienen con frecuencia, nos protegen de la gripe común, de la gripe común que aquí sucede que brotes cada tres o cada cuatro meses. Recuerden que aquí el día más soleado llueve, los cambios de temperatura aquí son bruscos y esto hace que uno pueda captar cualquier virus de estos. Entonces vamos a usar la mascarilla, vamos a seguir lavándonos las manos, vamos a evitar el estar en contacto con muchas personas en lugar de cerrado, porque también tenemos en nuestra espalda una hepatitis, una hepatitis viral, todavía no se conoce mucho de esta enfermedad, pero sí sabe que se transmite prácticamente con la misma facilidad del COVID y por la misma vía, excepción de la vía respiratoria, contacto directo, la saliva, etcétera, etcétera. Entonces esta enfermedad de la hepatitis está afectando específicamente a niños y tiene alerta a las entidades sanitarias del mundo porque tiene un nivel de muerte importante y sobre todo porque todavía no se conoce mucho de la misma. Entonces apliquemos estas medidas de higiene. Miren, el muerto de ayer en el nuevo sistema penitenciario, ¿verdad? Así que se llama. Refleja, tiene muchas vertientes, muchas lecturas. Se habla de que el muerto había matado un hijo de un narcotraficante, por ahí las cosas pudieran tener una vertiente. Lo cierto es que sea una cosa u otra, es una evidencia del fracaso de este modelo. Porque usted me puede decir, bueno, en Estados Unidos recientemente sucedió una muerte importante. Es el mayor proxeneta que tenían los millonarios del mundo. Él se cargaba en Miami, en una villa que tenía, algo parecía a lo que tenía Roche aquí, pero a otro nivel. Él tenía donde iba, desde el rey, un hijo del rey de Inglaterra, Clinton, Billy Jay, todo el mundo pasaba por ahí a buscar a su muchachita. Esto era un gran negocio. Este, que ahora mismo no recuerdo el nombre, cayó preso. Ok, y un día amaneció muerto. Eso es otra cosa. A ese no lo mató un preso, a ese lo mató el sistema. Porque hay cosas que tienen que detenerse. O sea, el tipo estaba comenzando a hablar, tratando de negociar su pena, como se estila en Estados Unidos, pero todo lo que él iba a denunciar, eso tenía que pararse, porque eso era demasiado grande. Denny Hoff, el más famoso del mundo en el 2018 fue esta situación, ¿no? Sí. Denny Hoff. No me suena, pero bueno. Por ahí anda el asunto. Pero eso no es un crimen de un preso que lo mató. El proxeneta más famoso de Estados Unidos, gana las elecciones incluso muerto. No es él. Pasado 16 de octubre, Denny Hoff falleció en uno de los establecimientos de Love Ranch. Ok. Una casa. La red de proxíbulos de Nevada, la que convirtió en un rostro mediático. Correcto. En Estados Unidos. Llevaba todo el fin de semana, celebrando sus 72 años de edad. Lo hizo en compañía del amigo como sheriff, Joe Arpaio, y la madame de Hollywood, Heidi Flevis, el actor de porno, Ron Jeremy, este último quien también le encontró ya inconsciente. No, no. Los informes no... No, no es eso. Porque tú me estás hablando del más famoso. Él murió en la cárcel. En la cárcel. Él murió en la cárcel. Lo cierto es que es diferente. ¿Qué es lo que evidencia esta muerte de ayer, esta situación de aquí todavía que no está bien clarecida, pero hay un muerto, es el fracaso de este modelo penitenciario, que es el reflejo del fracaso que hay y de la necesidad de cambiar y transformar y destruir a la policía. Miren, la policía son órganos de represión en cualquier sistema político. Es un órgano de represión de un sistema comunista y un sistema capitalista. Se hace la policía para defender el establishment de ese sistema, para defender la estructura de ese sistema. Eso es una realidad. Ocultar eso es que era la mentira. Ahora bien. Jeff Epstein. Ese es. Jeff Epstein. Ese es. Jeff Epstein. Dice, imputado por explotación sexual de menores hallado muerto en su celda. Ese es. Esto fue entonces, dice la Fiscalía General de Estados Unidos y el FBI, han abierto sendas e investigaciones sobre la muerte del financiero que mantuvo buenas conexiones con diversas personalidades de la élite estadounidense. Este, a las 6.30 de este sábado, el personal de la Cáceres Federal, ubicado en Manhattan, conocido como el Guantánamo de Nueva York, encontró a Jeffrey Epstein, inconsciente en su celda. El millonario, el multimillonario, acusado de haber explotado sexualmente a decenas de niñas, se enfrentaba a 45 años de cárcel, fue trasladado con un paro cardíaco a un hospital del centro de la ciudad, donde confirmaron su muerte. Un día de estos, Netflix hace una serie de estos, porque la verdad que es increíble la red de prostitución, y sobre todo a qué nivel tenía este elemento, este degenerado, junto con su esposa. Es el mismo esquema de Roche. Él tenía una esposa y la esposa era que buscaba a las niñas. Niñas de 16, 18, haciéndole toda la propuesta y se le pagaba. En este caso, lo más que se ha visto en Estados Unidos, que estaba en una cárcel de alta seguridad con cámara, es lo más que han dicho, y eso se ha parado ahí, es que en un momento determinado, la seguridad falló. Eso es lo único que se ha dicho. Y ahí él se ahorcó, porque han dicho que él se ahorcó. Y ciertamente fue que lo eliminaron. Son crímenes parecidos a lo que hace el Vaticano. Y a los crímenes de Estado. Entonces, yo decía que la policía es un órgano de represión en todos los sistemas. Ahora bien, ¿a qué corresponde? ¿Cuál es la visión de la policía de nuestros países latinoamericanos y del sistema capitalista? Un órgano de represión financiado por los Estados Unidos, entrenado por los Estados Unidos, con el único objetivo de reprimir, matar a la ciudadanía. No defender y mantener el derecho a la vida que tiene la obligación, entre comillas, de hacer la policía. Si ustedes se fijan, estos tres o últimos cuatro casos de muerte en cuarteles no han sido de criminales famélicos, no han sido de ladrones famélicos, no han sido de muchachos de barrio, ladrones que lo han cogido. No, no, son muchachos de los barrios, ¿verdad? Pero no llegan al cuartel por un acto fundamentalmente delictivo. ¿Y por qué lo matan? ¿Por qué lo matan? Por ejemplo, ahí en Santiago, creo que es un prestamista, ¿verdad? Un barbero, un barbero. ¿Lo matan? El último caso de Domingo, el del Santo Domingo. Profesor. Que probablemente ese muchacho, y ahí yo estoy especulando, tenga algún tipo de problema psiquiátrico. No me tomen mucho eso en cuenta, porque he visto, he oído algunos comentarios y sobre todo la actitud agresiva que este joven demostró como sin razón, ¿verdad? Y tú lo ves, eso pudiera ser. Ahora bien, si este fuera el caso, ¿verdad? Y la institución comercial llama a la policía porque no entienden bien y creen que realmente es un muchacho que está agresivo, la policía tiene que garantizarle la vida a este muchacho. ¿La policía está obligada a garantizarle la vida a este joven que llega allí por una situación o de violencia o porque llega por un trastorno? La idea no me... ¡Trancalo! ¡Trancalo! Y lo trancan con esposa, entonces. La evidencia es que el muchacho es probable que esté un poquito... Estaba un poquito inquieto, estaba un poquito desorientado. Pero la policía tiene que garantizarle la vida. O sea, ahí hay una culpabilidad. Y no dudo yo que la policía, con el historial que haya leído, entraba a palo también para tranquilizarlo. Porque aquí en los destacamentos no hay otra cosa que un garrote para entrarle a palo para tranquilizarlo. Entraba a darle una pela. Trae a ese nuevo que llegan y da una pela para que esté quieto. Eso es. Y además una persona, un joven, en este último caso, que aparentemente es una persona sana, que nunca había estado en acto auditivo, entrar en un nivel, en una celda, provoca un nivel de ansiedad. Bueno, pero en estos días un ladroncito de aquí conocido en Monca, que le traen a trompar, que le dieron una golpea. Alelo. Le dieron una golpea. Y lo de adentro, le dijeron, si los traen otra vez, le vamos a dar otra vez. Y él decía que los sacaran. Y ese es un ladrón que está impuesto a entrar y salir a la casa sin ningún tipo de problema. Entonces, señores, esta policía no se va a reformar a donde quiero llegar. Esto no se va a reformar, ni que con 14 medidas. Medidas aéreas totalmente. Señores, la corrupción que hay en esa policía. ¿Cómo usted cree que Carnalíe puede tener una villa de 25 millones en la romana? ¿Cómo usted puede creer que un jefe de la policía puede tener una casa de 20 millones? ¿Cómo usted puede creer que cualquiera de esos ex jefes de la policía hoy son millonarios? No hay manera. Es una corrupción que hay de abajo hacia arriba, pero que de arriba hacia abajo. Exigen los puestos. Exigen los puestos. Y hoy aquí no se ha anunciado que los puestos de droga le pagan a la policía. ¿Ustedes creen que el dinero que llega al jefe de la policía de aquí, al encargado, al jefe de la policía aquí, no sigue subiendo? ¿Sigue subiendo? Es millones y millones de pesos que mueve la policía, señores. Párense ahí cada lunes para que ustedes vean. Todos los presos que en el fin de semana, ahí es que está el Palacio de Justicia, ahí es que se pagan multas. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 en función del delito, de lo que usted se le está acusando. Entonces esa policía es imposible reformarla bajo los cánones de esta sociedad, señores. Esa policía solamente es transformada realmente cuando hay una destrucción de la sociedad y sobre la ceniza de esta sociedad se instale otra nueva sociedad mucho más justa y con valor y con respeto al ser humano. Mientras tanto, algunas medidas se van a tomar. Sin embargo, ¿alguien vio la película Céplico aquí? No. Céplico fue una de las primeras películas de Al Pacino. Se dio, y es la narración de aquella gran reforma, sí, aquella reforma que se hizo en Estados Unidos, sobre todo en New York, en New York específicamente, donde la policía tenía grado de corrupción increíble, increíble, ya llegó a tocar altas puertas y la sociedad se hartó de esto y exigió una reforma policial importante y fue una reforma que se llevó a una gran cantidad de policías. Tuvo un alto costo. Pero, ¿y qué está pasando en Estados Unidos en este momento? Que todavía esa policía, a esas minorías, sobre todo a esos negros, que no lo consideran norteamericanos, lo consideran afroamericanos, oigan cómo es. Afroamericanos, son norteamericanos, igual que un blanquito. A esas minorías latinas, que aunque hoy suman millones y millones de latinoamericanos no lo soportan, y todos no han visto los casos que hay cada cierto tiempo, de esa policía supuestamente educada, de esa policía que ha sido orientada y reformada. Entonces, es el espíritu de esa policía, señores, en estos sistemas donde están hechos para reprimir. Además, el ejemplo que vamos a tomar es el ejemplo de la policía de Colombia. Ese es el ejemplo que este gobierno ha buscado de la policía de Colombia. Señores, la policía de Colombia es la más criminal que hay. Este año van más de 70 dirigentes comunitarios, no comunistas, dirigentes sociales, lo dije aquí la semana anterior, como doña Milagros. Como doña Milagros, que ha sido asesinado por la policía y por esos cuerpos paramilitares que tienen un alta ligazón con la Policía Nacional Colombiana. Entonces, es esa policía que nos va a decir a nosotros cómo vamos a transformar y cuál va a ser el respeto al ser humano, al ciudadano. No, vamos a buscar los carabineros de Chile. Los carabineros de Chile son los que nos van a decir esto. Así no, ¿cómo que vamos a hacer? Vamos a buscar la policía de España que se encarga de matar a todos los africanos y de encarcelarlo y darle golpe y de quemarle las balsas cuando están pasando de África a España. No, hombre, no. O vamos a buscar la policía canadiense, que es aquella que no quiere saber a los haitianos, que por condiciones muy particulares en Canadá, aunque mantiene un bajo perfil, también enfrenta la ciudadanía, como tiene que ser. O vamos a buscar la policía de Texas que con caballos gigantes maltrata a los latinos y mata a los latinos. Entonces, no es cierto. Ese no es el ejemplo a seguir, señores. Si aquí se quiere realmente una transformación, como debe ser, de esta policía, esto hay que destruirlo. Hay que destruirlo. Y dice, miren, al margen de las contradicciones que usted puede tener, en la actuación de la policía venezolana sin defender, porque nosotros tenemos grandes contradicciones con la venezolana y con los cubanos. Es diferente. Es diferente. Y ustedes creen que en Venezuela no hay un... Venezuela fue catalogado y todavía en este momento es uno de los países más violentos de Latinoamérica, donde hay bandas criminales no tan organizadas como Haití, pero bandas criminales fuertes. Muy fuertes. ¿De acuerdo? Y ustedes que en Cuba no hay delincuencia. Pero claro que hay delincuencia. ¡Claro que hay delincuencia! ¡Claro que hay corrupción! Sin embargo, el accionar es totalmente diferente. ¿Eh? Entonces aquí, señores, aquí cuidémonos, tengamos cuidado, porque no es cierto que va a haber una transformación de esta policía bajo la directrice de este gobierno, que es un gobierno que no le interesa, que está comprometido con el imperialismo y está comprometido con los altos intereses y una policía que como objetivo fundamentalmente tiene es reprimir para que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres cada día. Finalmente. Para terminar. Exactamente. Nicolás, yo necesito que tú me des dos horas del programa. ¿Dos horas? ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? No, no sé para qué. No, es un tema importante. Ok. Ustedes saben que en el Senado se aprobó la excepción, la eliminación de impuestos a 20 productos o una cantidad de productos para que fuera tasa cero a 67 productos para que vengan. Yo tengo una foto aquí, no sé si usted ha ido al supermercado últimamente, no fue en el cooperativo que vi esto, pero en Jumbo vi que el pollo que se está vendiendo en la canasta de los jueves de mil pesos es un pollo traído de Brasil. Es un pollo, no sé si usted es. No, no lo vi. No, yo tengo la foto. Dice de Brasil. Eso es una vergüenza, señores. Miren, el dinero que aquí los productores, yo he criticado mucho a los productores, pero el dinero que los productores nacionales y sobre todo los mocanos han invertido en elevar el nivel de producción y de calidad de los pollos, hay que respetarlo. Y es mucho dinero que hay. Aquí hay instituciones como Endy, que no quiero saber de Endy, que está pendiente de una cosa por ahí, como Endy Agroindustrial, como los Wilfredo, Andrés y Wilfredo. Agropecuaria Wilse. Agropecuaria Wilse. Como Serafín Taveras. Serafín Taveras. Bueno, se me van a quedar algunos. Yo no, pero aquí todo el mundo conoce la gran cantidad de productores avícolas, de productores porcinos, de gente produciendo yuca, batata. O sea, señores, moca, moca, ya no nos dejamos quitar el ser la capital agroindustrial. Pero moca todavía... La dejamos quitar y quién nos supera. alguien me dijo eso. Alguien me dijo eso. Pero todavía moca tiene un 60, 65%, ustedes me corrigan, de cerdos, de pollo, de huevo, de batata, de yuca, de plátano. Óigame, yo digo, y yo le estoy exigiendo al senador y a los cuatro diputados, Nicolai, y para eso te estoy pidiendo dos horas para que vengan al programa y nosotros invitar a los productores también. Tú sabes que los diputados no van a venir. Si tú me dices de los productores, sí. Bueno, pero yo, coño, pero hay que invitarlos. Yo sé que entiendo, no estoy seguro, porque no hubo abstención en el Senado. No creo que hubo voto en contra, menos ustedes. De la oposición, nada más. La oposición. Pero el senador nuestro votó a favor de esto. Sí. Los diputados, que hay dos por lo menos, ¿verdad? Hay dos diputados, dos o tres diputados, dos. Dos diputados. Dos. Votaron a favor de esto. Entonces, señores diputados, señores senadores, usted, señor senador, usted tiene la obligación de sentarse aquí para oír los productores, que entiendo yo que los productores tienen que estar y han externado su inquietud y su oposición a esta ley, señores. Aquí lo que hay que incentivar la producción nacional, aquí a quien hay que darle facilidades son los productores nacionales. Entonces, yo digo, la preta manca dos horas, ¿eh? Preta manca dos horas, vamos a hacer, voy a, voy a hacer la invitación públicamente, le estoy diciendo a nombre del programa, claro que sí, tú me lo autorizas, está autorizado. ¿Para qué, señor, hagamos un gran debate? ¿Para qué nunca tenga un gran debate aquí? Porque esto no puede ser, o sea, esto es un problema, óyeme, que le duele a la provincia, esto es un problema importante para la provincia, reitero, es una vergüenza que aquí, en los programas que tiene el gobierno, toman un pollo brasileño, cuando nosotros tenemos pollo aquí a cada rato, hay que eliminar, aquí hay que eliminar en muchísimas ocasiones, los huevitos esto, los huevos, para que no nacan más pollitos, entonces, a ProAuni y a las asociaciones que nosotros tenemos aquí, a su huevo, tienen que tener una posición en contra de esto, entiendo yo, o se van a quedar callados, ¿eh? Entonces, no puede ser, nosotros tenemos que estimular nuestra producción nacional, hay que elevar nuestra producción nacional, hay que hacer autosuficientes hay que subvencionarlo para que estos productos lleguen baratos a la población, porque son baratos en Estados Unidos y en otros países, porque el gobierno los subvenciona, no es por otra cosa, obviamente, el nivel de eficiencia, pero aquí, yo diría, en pollo, en huevo, en ganillitas ponedoras, estamos a nivel de cualquier, de cualquier país industrializado, entiendo que sí, entonces, vamos a hacer esa invitación, a ver si se atreven, a ver qué productor se atreve, o a ver la posición de los productores, si es que están de acuerdo con que esto se haga, el miércoles, con algún tipo de respuesta sobre esto, estaremos con ustedes. ¿No tienes día específico para esto, Luis? ¿En esta semana? No, no, quiero hacer la invitación, pero... la invitación y me confirma, Luis, tengo la correspondencia, y te la voy a dar, la tengo aquí en mi celular, de el Ministerio de Medio Ambiente, usted recuerda, que cuando entrevistamos, a Orlando Jorge Mera, en el grupo de amigos La Peñita, él había dicho, ¿qué dijo él? ¿Usted recuerda lo que dijo del vertedero? Y yo no había dado la información, porque ¿quién me la dio? Me dijo, mira, reserva, no lo diga, pero yo sabía que ese día, digo, es una resolución de Medio Ambiente, cerrando el vertedero, dando un tiempo. Claro, pero eso es del día, la fecha, día 6 de enero del año 2022, que se manda una correspondencia, señor Miguel Ángel Guarucuya Cabral, alcalde de Moca, su despacho, ahí está la correspondencia, Luis, ¿cuándo fue que tuvimos al ministro Orlando Jorge Mera? ¿Usted lo recuerda? No, no. Si yo no me equivoco, fue para el mes de febrero, en el grupo de amigos La Peñita, ¿no? que hoy, a propósito, tenemos a Gómez Mazara, a Guido Gómez, pero en vivo, y será en la asociación de abogados. Lo que buscamos como amigos es fomentar la cultura, el arte, el conocimiento, y escuchar los diferentes puntos de vista. Pero bien, Orlando Jorge Mera envió esa correspondencia que dice, entre otros, voy a darle lectura para que ustedes, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales le notifica que el vertedero de Moca ubicado en el municipio de Moca ha sido seleccionado como sitio prioritario para presentar su solicitud de viabilidad para planes de regularización y de sitios de disposición final de residuos sólidos, acogiéndose el artículo 4º de la resolución 36-2021. La misma debe ser depositada a través de la dirección de Ventanilla Única de Servicios Ambientales de la Sede Central. El plan de regularización de sitios de disposición final se realiza con el objetivo de corregir las irregularidades, subsanarlas para continuar operando o realizar el debido cierre técnico. A través de esta estrategia se pretende reducir la cantidad de sitios de disposición final de nuestro país y garantizar una buena gestión integral de los residuos sólidos a nivel nacional. Anexo a esta comunicación se encuentra la resolución 36-21 sobre los planes de regularización de los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos que explica los criterios de priorización así como la guía para la estandarización de los sitios de disposición final existente. Agradeciendo de atemano su acogida se despide muy atentamente Orlando Jorge Mera ministro de medio ambiente y recursos naturales. Se entiende que desde enero el ayuntamiento tiene esa comunicación. Tiene esa comunicación. Ahora, ¿quieres que te dé algunos datos? He consultado a varios regidores y no saben y ninguno nos conoce de esta comunicación enviada por el ministro Orlando Jorge Mera. Tenemos la resolución también. Tiene la resolución unas 11 páginas. Le vamos a dar lectura ahora. Luego estaremos compartiendo. Te la voy a enviar, Luis. Sí, enviamos. Para que la imprimas y la leas en hoja. Correcto. Porque hay muchos detalles. Inclusive, el ministro decía y tú lo criticaste después que ya se había tomado la medida para el cierre del vertedero de México y que estaban esperando porque ahora le corresponde a las autoridades locales pues hacer todo este proceso. Bien. Bien. ¿Tú estás entendiendo? No, pero yo digo que Guarujuyo va a terminar mal porque en la remisión de cuentos que él hizo él leyó una cosa ahí de que leyó una carta o una vaina diciendo que ya que no sé lo que le dio fue eso. es lo que debió leer fue eso y los regidores vamos a enviárselo a los regidores que deben tenerlo también. Ahora bien yo te digo a ti o sea algo le está pasando a Guarujuyo porque le honora la verdad. Ahora tiene los regidores que ver con esta situación del vertedero de Moca porque a varios meses los regidores del municipio de Moca desconocen de esta situación. Hoy estaré cuestionando al presidente de la sala capitular para saber si por lo menos el presidente recibió la notificación de esto y ha sido un problema de secretaría o donde está la notificación. Que hay mucho problema ahí porque la carta que mandó no sé en secretaría no hay problema no no perdón no no sí pero me refiero la carta que mandó Ecosisa tampoco llegó no por ahí fue que se quedó planeamiento urbano con esa carta pero no fue un problema entonces de secretaría fue que no le pearon de secretaría no fue problema sino de planeamiento urbano pero fue en el ayuntamiento exacto parece que llegan al ayuntamiento llegan cosas que no se le informan a Guercullo Guercullo va a terminar en algo malo las cosas no van bien ahí señores porque si esto de enero estamos ya en mayo hoy estamos a 9 de mayo ayer el día de las madres en Estados Unidos ha pasado tiempo suficiente sobre todo porque hay que entender el problema del vertedero no lo puede enfrentar solamente el ayuntamiento en eso estamos claros pero el ayuntamiento es responsable el ayuntamiento es responsable debería estar día a día buscando dónde es que vamos a solucionar el problema del vertedero ¿de acuerdo? pero el miércoles vamos a vamos a indagar y vamos a llamar al presidente es bueno que llame a los regidores que te coge los teléfonos miren señores ese es el pollo ese es el pollo de Brasil ahí no podemos hacer como un acercamiento porque algo se puede hacer no son cámaras vamos a ver vamos a ver si no mueva mucho el teléfono entonces para cogerlo porque ahí está Oliver haciendo un acercamiento entonces un close up eso es lo más cercano que podemos compartir bueno miren ese es el pollo ¿verdad? y sigue los jueves esta fiesta entonces si entiendo yo yo lo vi yo lo vi en la otra semana por primera vez Perdix se llama el pollo Guilla Pacadito Brasil tiene el sello de Brasil ahí del ministro del ministerio de cosas no puede ser esto es una vergüenza esto es una vergüenza señor senador Carlos Carlos porque hay que decir que Carlos es asequible hay que decirlo yo ya llamé a Alfonso llamé a a Sandy y la verdad que inmediatamente nos comunicamos para solicitarle un proyecto de ley que el senado aprobó de Andeclip de las clínicas privadas y quería una copia ya la conseguí pero Carlos tú tienes que dar respuesta de esto o sea tú tienes que dar respuesta de esta situación obligatoriamente tú le debes una explicación al pueblo de Moca a los productores de Moca tú le debes una explicación no es posible no es posible muchísimas gracias doctor Lidia Estrella el miércoles le esperamos nuevamente aquí en Acceso Sin Límites Judith Valdés y Nicolás Grullón en J Productor Acceso Sin Límites la mejor vía de estar comunicados